Es dicen quienes lo propugnan un monumento provisional. Se trata de dos estructuras triangulares. Estamos en predios municipales precautelando y custodiando elementos municipales que han sido dejados el día de ayer. Cerca de 50 albañiles lo elaboran bajo el resguardo de 200 metropolitanos ante los vivas de decenas de simpatizantes. Cariño, afecto, solidaridad, no solamente con la familia, la sangre, sino con la ciudad. El alcalde comandó el grupo que salió del Palacio de Cristal tras anunciar el pacto social cristiano Madera de Guerrero. Todo inició en la madrugada con la llegada de camiones y de grúas que llamaron la atención de los moradores de las peñas, lo que motivó la presencia de la policía Antimotines, que finalmente se retiró. Carlos Ochoa, Gama Noticias.